Bueno gente, yo soy Rufo de Perreo, una vez más aquí en Fortnite, en un nuevo video. Bueno gente, este video es cortito para decirle que, bueno, feliz año nuevo a todo el mundo, que la disfruten si es que están en su casa o están viajando, bueno, no viajando, sino como yendo a otra casa de otra persona y eso, y que bueno, que puedan celebrar el año nuevo bien, si es en el juego o no. No creo que yo lo haga en el juego, ya que de todas formas voy a estar en casa, pero puede ser que no esté jugando todo el rato y puede ser que sí o no, depende. Pero nada, quería acordarle lo del, entre comillas, el mini sorteo que voy a hacer, si es que se cumple, llegamos a los 550 antes de que sean las 12 de por la noche, obviamente que cambie el año nuevo, pues lo hago, si no, no. Pero nada, es para decirle, pues, año nuevo y todo eso por ayudarle a mi canal, que un año de mi canal, 2021, me ayudó un montón a subir mucho mi canal, subir los subs, a crear más contenido, siempre me divertí con ustedes, lo disfruté. Yo sé que el otro año no voy a estar muy conectado, yo mismo lo había dicho, puede ser enero, unos cuantos meses, puede ser que después de 6 meses o 5, pues, esté bien conectado y te dé un poquito más al día, depende, por eso es que quiero llegar al nivel 200 para, después cuando yo llegue al nivel 200, no me tengo que concentrar tanto en ver los desafíos de Fortnite, sino que ese tiempo que yo, en un ejemplo, use para Fortnite en vez de mi canal, después si yo llegue al nivel 200 rápido, pues lo usaría para mi canal y no para Fortnite, sí para jugar. Pero es para que lo sepan, pero nada, quiero decirle, pues, feria, año nuevo a todo el mundo, que también, y le iba a decir que en unos cuantos momentitos puede ser que empiece un directo en Twitch, no sé si lo voy a hacer de Fortnite, puede ser que lo haga de Fortnite, porque, bueno, este será mi último video de 2021, pues, haría mi último directo, pero 2021, creo que lo voy a hacer media hora, una horita así jugando, porque quería ser de racha, ya que estaba constantemente jugando el juego, ya que me gustaba, y quería continuar, porque hace 6 meses, que, bueno, lo había dejado, lo había abandonado, porque hace, yo creo que 3 meses o 2, pues, fue el de GoFoWalk, que también lo había dejado, pues, primero estoy continuando el top para después el otro. Pero nada, si pasa, este, y hago el de racha, pues, se lo digo o no, pero creo que voy a hacer después necesariamente, porque, bueno, pues, para hacer un directo que sí como celebración, como año nuevo, por último directo, pues, de este año, por todo el apoyo del canal, y nada, para estar en el directo y que sigan aprovechando el punto del canal y todo eso. Así que nada, gente, pues, quería decirle todo eso, pues, nada, para que lo sepan, y eso, pues, si se cumple, pues, puede ser para que haga el mismo sorteo o no, y, y nada, y feliz año nuevo a todos, que la disfruten, que la pasen bien, que siempre tengan más cariño y todo, para que tempracitos se van para un lugar para otro, y nada, y que siempre la pasen en familia y todo, y gracias por todo, gente, y bye bye.